Bellucci para Bonanotte con el pecho el enano, la cambia para Fernando Bellucci Este toca la puerta para Poncio, Poncio que la pone para Ortega, Ortega la tiró allá para Bonanotte, va Bonanotte Paleta penal, penal de Paleta contra Bonanotte, penal de Paleta contra Bonanotte Se veía venir esa falta, la vemencia de Paleta que es amonestado Contra esa habilidad que se desliza por encima de un papel de Bonanotte La falta de Paleta clarísima de penal, penal para River Turco Sí, qué penal innecesario deben decir los de Boca, qué calentura deben decir los de Boca Fue Bonanotte que primero perdía con Ibarra, que después se animó a Maidana y lo encaró también a Paleta Lo trituró desde atrás Ortega, iluminate Ortega en el arco del Río de la Plata Penal para River, 31 y medio Ortega, Caranta, se adelantó Caranta Se adelantó Caranta Todo el mundo se adelanta en los penales, no, medio centímetro se adelantó No, no, estupendamente tapado por Caranta Valdazzi viene de dirigir Millonarios y Colo Colo Sección de penales donde Millonarios se clasificó precisamente porque el arquero se avivó Lo de Caranta es medio metro y nada más El tema que se lo marca al asistente, el número uno, no Valdazzi Fue Otero, que enseguida levantó la banderita diciendo Caranta se adelantó o alguien invadió El tema que el peladito de Ayal de Verde dijo, levantó la banderita y va de nuevo De nuevo el penal para River, se había adelantado Caranta según el línea de aquel lado ¿Quién es el línea de aquel lado, Nico? Otero, Otero, Otero Otero, sí señor Le reclama Caranta a Otero Gana River, 1 a 0, otra vez el penal No me falles, Chango, por favor Ortega para el penal Ortega para el penal Ante un gran arquero como Caranta Ortega para el penal Tiró, goooool 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 De River De River Con suspenso se le abrió el arco a Ortega El mago tuvo su revancha Te queremos Ariel El manto sagrado te queda mejor que a ninguno Ariel Bravo Ariel, valiente Ortega Corazón a pleno Ortega para jugar al Superclásico Y para marcar el segundo grito para el equipo de pasarela, a los 33, Ariel, el chango, Chaplin, el mago, Copperfield, Ariel, el que todavía respira y vive, el que todavía está entero, el que todavía luce el manto sagrado como nadie, de penal, River 2, Bocasero. Y todavía dura la calentura contra Otero del lado de Boca, la cuestión que apareció Ortega al mismo lugar, con valentía, con personalidad, sin amagar esta vez, la puso al mismo palo y gana River 2 a 0.